Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy DarkFalgu y el día de hoy chicos toca un vídeo de habilidades. En este caso vamos a ir con la hacha cargada. Esta es un arma, queridos amigos, que para nosotros los youtubers nos lleva a hacer vídeos de 20 minutos mínimos si queremos explicar el manejo de este arma, ¿de acuerdo? Es complicada, la cosa es como son. Que si carga viales, que si metelos en el escudo, que si vuelve a cargarlos, que si hace el shock elemental, vuelve a hacer el proceso otra vez, a ver, manejarla tiene lo suyo. Pero a cambio, este arma en buenas manos es demoledora, destructiva y un espectáculo para los ojos. Ya sabéis cómo va esto si habéis estado en más de mis vídeos, empezaré hablando un poquito del arma, luego pasaremos a ver qué habilidades son prioritarias, genéricas y opcionales, y al final del vídeo hablaré un poco del set de kakejikus que llevo yo con este arma, así que venga, ¡vamos para allá! Bueno amigos, para los que estáis pensando, vaya daño de mierda tiene el gameplay de fondo, ¿no? Deciros que es rango bajo, ¿vale? Estoy en Monster Haunted Rise de la PS5 y quería cambiar un poquito, porque estos vídeos van enfocados tanto para Rise base como para Sumbrey. Así que me da un poco igual el gameplay de fondo, amigos, es para meteros algo de fondo mientras explicamos esto. Hablemos del arma, el hacha cargada, yo considero que tiene un ataque muy alto, una versatilidad media y una defensa alta. Voy a explicaros esto, amigos. En el ataque lo tengo muy claro, gente, este arma tiene de los ataques finales más gordos en cuanto a daño del juego. El Megasock elemental no tiene rival en cuanto a DPS. Bueno, en Sumbrey la lanza pistola, ojito, pero bueno, ya lo veréis. Y es que aparte, como buena hacha, sus golpes quitan mucho daño base, sobre todo si son críticos. Las hachas, amigos, ya no solo en Monster Haunted, sino en la mayoría de RPGs, tienen un daño muy variable dependiendo si das un golpe crítico o no. Son armas que cuando das golpes en sitios no efectivos su daño es más bajo de lo normal, pero por el contrario, cuando das golpes en sitios efectivos y encima críticos su daño sube por encima de lo normal. A eso me refiero cuando digo variable. Pero no solo pasa aquí, pasa en la mayoría de RPGs, insisto. Aparte, sus golpes de espada y combo son muy altos en cuanto a daño, así que lo dicho es que no hay discusión, amigos, me parece de las armas más altas en DPS del juego. Sobre todo al final, ¿vale? Cuando ya tenemos la afinidad por las nubes, ya la mayoría de golpes son críticos, ahí es cuando realmente vamos a ver el verdadero daño de este arma. La versatilidad la quiero dejar para el final, amigos, vamos a pasar a hablar de la defensa. Este apartado lo considero alto porque tiene un escudo bastante bueno, no llega a los escudos de las lanzas, ¿vale? Eso es otra liga. Pero realmente para la gran mayoría de golpes y encima en alguna de las animaciones de este arma vais a parar el golpe, os vais a quedar WTF, porque en muchos de sus combos pone el escudo por delante y cuando el bicho te golpea en ese momento, paras el golpe. Encima tiene un counter donde podemos lanzarle el merashock elemental de una, así que considero que tiene un gran escudo y encima hay que tener en cuenta la movilidad de este arma. En el modo espada tiene muy buena movilidad, la movilidad de todas las armas rápidas y en el modo hacha tenemos menor movilidad, pero tenemos una tasa de frames más alta, a ser esquives de pasitos, etc. Y aparte tenemos combos en carrera que nos harán movernos y mientras atacamos estamos moviéndonos y eso hará que el bicho falla bastantes golpes. Por todo esto la dejo en alta, un escalón por debajo de las lanzas, que serían muy altas, ¿vale? Porque por otro lado también es verdad que tiene animaciones muy largas este arma. Y por ejemplo el megashock elemental necesitamos mucho tiempo para lanzarlo y en ese tiempo lo más posible es que nos llevamos un bofetón, ¿de acuerdo? Y acabamos con la versatilidad que para mi opinión es por donde cojea este arma. Por lo dicho anteriormente, ¿vale? Esas animaciones son muy largas y eso nos limita a la hora de dar nuestros combos enteros, por ejemplo, porque lo más seguro es que nos los corten. Aparte este arma tiene un mecanismo para ser usada que es que te obliga a jugar como este arma te pide. Por ejemplo no puedes esplayarte en golpear y golpear y golpear. Tienes que siempre tener un ojo puesto en los viales porque si te pasas se sobrecalienta el arma y no te deja golpear, te quedas rebotando todo el rato. Esto afecta y mucho a la versatilidad. Yo este apartado considero que es un arma que te da varias opciones para jugarla. Os voy a poner un ejemplo comparativo, ¿vale? Para que lo entendáis mejor. La katana por ejemplo es un arma donde le puse la versatilidad muy alta porque es un arma que si el jugador quiere puede ir a melee a pegar golpes sin parar. Si quiere puede ir a usar domacordóceos todo el rato spameando tajo a sakura y rompe yermos. Y si quiere puede estar usando counter todo combate que le va a quitar un daño bestial al enemigo. El hacha cargada no, el hacha cargada es si quieres usarla bien tienes que tener un ojo puesto en los viales y estar recargándolos y pasándolos a escudo y tal y tal y tal todo el tiempo. Que ojo, no digo que sea mala forma de jugar este arma, es que de hecho es de la que más DPS quita del juego jugándola así. Pero es que para jugarla así te obliga a jugarla así. No es que digas tú, no, quiero jugarla de esta manera porque más daño quito y tal. No, es que si sigues golpeando sin cargar los viales vas a rebotar y claro evidentemente te obliga a cargarlos. A esto me refiero chicos con versatilidad, vale, que eres un arma que te obliga a jugarla de su manera si quieres usarla bien de bien y quitar un daño bestial. Porque si no vas a estar rebotando todo el rato y te vas a sentir inútil con este arma. Tampoco le quiero poner baja versatilidad, de acuerdo, porque tiene dos modos de ser usada. Tiene mucha movilidad, tiene un escudo muy bueno. Pero claro, ese gran pero de que te obliga a jugarla así o sí como ella quiere, pues por eso le dejo media amigos, no por nada más. Aún así, ese punto chicos tampoco es un gran pero para usar este arma. Porque cuando os acostumbréis a ella, os lo digo yo que os va a encantar porque es espectacular. Poco más que decir por el arma amigos, vamos a ver las habilidades porque no son pocas, vamos para allá. Bueno gente, empecemos por las habilidades prioritarias o esenciales. Cuando veáis que tiene el icono de daño raw, quiero decir que esa habilidad solo va bien si vamos con una build de daño físico. Con viales de potencia y donde veáis el icono de daño elemental, quiero decir lo contrario gente, que esa habilidad solo va bien con builds elementales o cuando vamos con viales elementales. Así que empezamos por el daño raw amigos, tenemos ataque y artillería. Ataque lo considero importante en este arma o sus derivados, ya sea resentimiento por ejemplo, etc, etc. La potencia de nuestros golpes y también en este arma la potencia de nuestros explosivos será aumentada. En otras armas no, en otras armas las explosiones tienen un daño base, ahí se queda, pero en este arma sí. Cuanto más ataque tengamos, más daño harán nuestras explosiones. Por otro lado, artillería solamente potenciará un 30% el daño de esas explosiones, así que también viene ideal y es esencial en esta build. Por el lado elemental tenemos el ataque del elemento que vayamos, he puesto el ejemplo de rayo, pero puede ser cualquiera de los otros cuatro. Las demás habilidades para potenciar críticos y críticos elementales las tengo en habilidades genéricas. Considero que las tres habilidades que quedan aquí son esenciales y tienen que estar sí o sí. Que son carga prolongada, esto hace que cuando cargamos los viales al escudo el efecto dure mucho más y el escudo se quede cargado durante mucho más tiempo. Esto viene muy bien para spamear más veces el megashock y el mental. Cargar arma lo que hace es que cuando tenemos los frascos amarillos y cargamos los viales, automáticamente lo hacemos como si los tuviéramos en rojo. ¿Vale? Acelera un nivel más la carga de los viales. Y punto débil, evidentemente queremos subir un 50% la afinidad, sobre todo en las build elementales viene mejor que en las físicas, ¿vale? Porque en las físicas vamos a mezclar más golpes de nuestro arma con golpes explosivos que ahí no afecta la afinidad. Pero en las elementales la mayor parte de los golpes sí son críticos, sobre todo si sacamos el hacha salvaje que va mucho mejor elemental. Pero realmente en las dos viene bien, ¿de acuerdo? Así que vamos a pasar a ver las genéricas, chicos, las que van después de estas. Aquí las tenemos, amigos. Como son varias, paso a explicarlas rápidamente, ¿de acuerdo? Bloqueo agresivo hará, que cuando bloqueemos en el momento justo nos bufe el ataque un 15%. Esto viene ideal, ¿vale? Para hacerle el counter del megashock elemental. Filo de cuchilla hace que perdamos la mitad del afilado, esto se explica solo. Instigador lo pongo aquí, ¿vale? Porque viene muy bien tanto para daño raw como para daño elemental. Por esa subida de afinidad que tiene, así que considero que es una habilidad importante para este arma y la dejo aquí en genéricas. Mutación rápida hace que cambiemos de modo espada a modo hacha más rápido, un 30% más rápido. Y además los golpes que sean mutando el arma, o sea, cambiando de espada a hacha, por ejemplo, y dando un golpe, tendrán un 20% más de daño. En este arma lo dejo aquí en genéricas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el hacha espada sí lo voy a poner en esenciales porque tiene muchos más golpes cambiando de modo espada a modo hacha y viceversa. Pero el hacha cargada no tiene tantos golpes así, por eso lo dejo aquí en genéricas y no en esenciales. Solamente para builds elementales vamos con elemento crítico y aprovechar elemento. Aprovechar elemento es solamente de sumbre y encima se pilla bastante tarde en el juego, por eso lo dejo aquí en genéricas y no en esenciales. Y elemento crítico hace que los golpes elementales también sean críticos y además con un 15% más de daño. Esta habilidad, por ejemplo, cuando sacamos el hacha salvaje viene fetén. Y por último potenciador crítico, esto viene bien tanto para elemental como para daño raw, potencia nuestros críticos físicos un 40%. Como vamos a estar dando golpes físicos también, aunque vayamos elementales, esto también lo potenciará. Lo dicho amigos, estas son las genéricas, las que van por detrás de las esenciales y nos quedan puntos. Y ahora vamos a pasar a ver las opcionales que ya son en fases avanzadas del juego, ya sea Rise Base o sea Sum Break, donde tendremos muchos más espacios para joyas en las armaduras finales y podremos meter más habilidades aún, así que venga, vamos a verlos. Aquí tenemos las opcionales, empecemos por desenfunde veloz, esto es simplemente por comodidad amigos. Lo que hace es que enfundamos el arma más rápido, este arma es una de las que más tarda en enfundarse, así que viene muy bien. Guardia mejorada nos potenciará la defensa del escudo, nos quedaremos más parados en el sitio cuando nos golpeen. Si os sobran huecos bien, si no tampoco pasa nada, este escudo funciona muy bien, lo dicho. Tiempo de carga, yo lo dejo opcional, de acuerdo en War sí era importante, pero aquí en Rise al estar cargar arma realmente no es tan importante. Esto hace que cuando golpeamos, los viales cojan los colores más rápidos, el blanco, el amarillo y el rojo. Necesitaremos menos golpes para pasar de un color a otro, pero claro, con la habilidad ahí de cargar arma, que cuando estamos en amarillo cargamos los viales y es como si los cargáramos en rojo, pues no es tan necesario realmente. Si queréis podéis meterlo, de acuerdo, esto lo he dicho, acelerará la velocidad en que cambian los colores de los viales. Distancia evasiva lo considero importante en todas las armas, en esta menos que en otras, evidentemente, por eso lo pongo aquí en opcionales, pero es bueno si podéis meterlo, meterlo, chicos, en Rise se nota muchísimo. Escudo también lo dejo opcional, si os sobran huecos bien, si no, no pasa nada. Esto hará que paremos golpes que de normal no se pueden parar, como supernovas de enemigos, etc, etc. Y el daño que nos haría, aunque lo cubriésemos, se reduce en un 80%. Lo cual viene muy bien, por ejemplo, con Magna Malo, que lo estáis viendo, ¿vale? Cuando hace su Nova de empezar a correr para todos lados y dar un golpe desde el aire, muy fuerte. Y termino con rompepartes simplemente por el hecho de que el Megashock elemental es uno de los ataques que más porcentaje tiene de rotura de partes de los enemigos. Otro ataque así de este estilo, por poneros otro ejemplo, es el del arco, ¿vale? El Perfora Dragones también tiene un porcentaje alto de rotura. En este juego, por lo general, todo lo que explota rompe mucho, ¿vale? Si no, que se lo digan a las ballestas explosivas, no veas lo que rompe eso. Y vamos a aprovechar ese ataque para meter aquí rompepartes y acelerar el proceso de rotura de partes del enemigo. Pero lo dejo aquí en opcional porque realmente las partes las vais a romper igual, lo único que con esta habilidad tardaréis un poco menos en hacerlo y ya está. Ni sobra decir que habilidades de nivel 1 como antiaturdimiento y si se puede mejora de balance, vienen fetén con este arma, ¿de acuerdo? No las pongo porque ya serían demasiadas. Y en sombra y si podéis meter también un poco más avanzados en el juego, una joyita de llamada de Animabe también viene muy bien. Ya hemos visto el tema de las habilidades, amigos. Ahora brevemente os quiero enseñar cómo tengo los kakeyikos, el set de kakeyiko. Así que venga, ¡vamos a verlo! Bueno, gente, así lo tenemos. En el kakeyiko rojo tengo tajo mutantes, el tajo normal que viene de serie con este arma. Cada vez que cambiemos de espada a hacha o de hacha a espada, tenemos unos frames cortos donde podemos bloquear si nos golpean. En el caso del kakeyiko azul es el mismo movimiento, pero esos frames se alargan, ¿vale? En el caso de que cambiemos de espada a hacha o de hacha a espada, tenemos unos frames más largos donde si nos golpean bloquearemos y podemos contrarrestar ese golpe. Seguimos con tajo elemental enfocado, esto es cuando potenciamos nuestra espada, cuando la cargamos con el escudo, ¿de acuerdo? Y por el otro lado tenemos tajo giratorio condensado que para mí es lo que yo llamo hacha salvaje. Es cuando sacamos el hacha en modo de sierra y empezamos a hacer más daño cuando dejamos presionado el botón. En la tercera opción tengo puesto lo mismo en los dos lados porque considero que es mejor que la otra opción que tenemos y es el vial ping ignición. Esto lo que hace es que cuando atacamos con la espada potenciada, cuando la cargamos previamente con el tajo elemental enfocado, dejamos unas marcas en el enemigo que se quedarán continuamente ahí, ¿vale? Veréis que se quedan ahí fijas. Pues esas marcas están ahí para cuando cambiemos a modo hacha y demos un golpe en ese sitio, le hagamos un daño adicional al enemigo en cada una de esas marcas que le hemos dejado. Así que lo que yo suelo hacer, amigos, es dejar estas marcas con el kakejiku rojo todo el rato y cuando veo que tiene muchas, cambio al azul, saco el modo hacha-sierra y empiezo a repartir por todos lados haciéndole daño extra. Esto lo recomiendo sobre todo con armas elementales puesto que el modo sierra brilla mejor ahí. Seguimos con saltarín con hacha, esta habilidad va fetén para hacer el megashock elemental. Aparte nos da un poquito más de movilidad y podemos clavárselo mejor al enemigo, así que me encanta esta habilidad. Y por el otro lado, en el kakejiku azul tengo el contraplena forma. Esto lo que hace es que adoptamos una postura defensiva que si recibimos un golpe en ese momento, cargamos todos los viales de una sin tener que golpear al enemigo, cambiarnos de color y tal y tal y tal. Así que viene fetén para acto seguido lanzarle un megashock elemental y hacerle una burrada de daño. Así que me encanta esta habilidad, lo tengo en el kakejiku azul por eso desde en cuando me apetece estar haciéndole counter con esta habilidad. Y terminamos con carrera en el aire, esta opción me gusta más que la otra que tenemos disponible. Porque nos da bastante movilidad, podemos terminar con un ataque aéreo o podemos terminar con un disparo de vial que quita bastante vida. Así que por eso me gusta un poquito más esta habilidad que la otra, porque la otra realmente no me gusta demasiado. Así que ya está amigos, por aquí dejo ya de hablar del arma, ¿de acuerdo? Tengo que deciros chicos que esta semana voy a esperar un poquito para las will, ¿vale? Ya empezaré a subir las 4.0. Vamos a ver qué tal nos viene el set de Belkana y de Balstrak elevado. Y la siguiente que sería Martillo, pues ya será también con ese set, ¿de acuerdo? No me enrollo más chicos, espero que os haya gustado el vídeo, si es así dadle un buen like, compartidlo si queréis, suscribiros si queréis y nada, un abrazote, chao.